Hola, bienvenidos a este tutorial de cómo transferir dinero de Paypal a tu cuenta bancaria. Recuerda dar like a este video y suscríbete al canal. Abre tu cuenta de Paypal. Luego vas a dar clic en tu saldo. Luego vas a seleccionar transferir. Aquí elige la cuenta bancaria que previamente registraste y da clic en siguiente. En esta página deberás llenar el monto que deseas enviar y el objetivo de pago. Recuerda que Paypal tiene una comisión de pago de envío, así como un mínimo de divisa de envío. Cuando todo esté lleno, da clic en siguiente y listo.